Bueno, soy Gisela Barreto y estoy muy feliz y quiero mandarle un beso y un abrazo enorme a todo el grupo que se ha formado en el primer espacio de encuentros. Hoy es el día que se realizó el 15 de febrero anterior. Las personas encantadas y yo con ellos por poder compartir la vida, por poder compartir un segundo, unas horas, porque fueron unas horas de almas, de corazones, de encuentros, de sentimientos, de realmente conmovernos por tantas cosas que han pasado. Y el broche de oro, por supuesto, Él, nuestro Señor. Terminamos en la presencia de Jesús y luego esa despedida tan amena de corazón a corazón de todas las personas que fuimos. Fuimos nueve, pero seremos muchos más. Por eso quiero invitarte a que te unas al próximo encuentro de Hoy es el Día, el 29 de febrero, sábado, 29 de febrero, y hacerlo, anotate a hoyeseldia.info.gmail.com Te lo repito, hoyeseldia.info.gmail.com Ya sé, te olvidaste. Ahí va de nuevo. hoyeseldia.info.gmail.com Te esperamos. Vamos a hacer cada día más. Vamos a hacer esa muralla de contención de red humana, de amor y respeto que necesita este mundo. Venite, unite ya.